¿Tú tienes venda, Sandro? Toma Vale Están cayendo Están en la cuerda En la tirolina de aeródromo Están ahí vacilando Toma Que vacile Venís hacia aquí Que tiene a los compis debajo Toma Ah no, joder, pero se que se va a caer Hijo puta Le está reviviendo Corre, vamos, vamos Aquí, aquí debajo En 350 Eso es, ahí Toma, 100 Mierda Corre Ahí lo tienes Estamos al lado de la zona Este tiene 2 Este tiene 2 Pero no El